A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me demora la impaciencia Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Y hace todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Y tus llamadas son muy cortas Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre la puerta y cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, tu Santa Lucía Tu Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Si ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me daban miedo Tanto loco que andas suelto Ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre la puerta y cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, tu Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Woh-oh 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 Gracias por ver el video.